Buenas noches, ¿qué tal? El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, pide a la oposición que respalde el próximo ejercicio presupuestario en el que ya están trabajando. Una petición que realiza Jorge Suárez después de que en la jornada de ayer el bloque nacionalista galego finalmente respaldara con sus votos la modificación de crédito de un millón de euros. Aunque eso sí, el gobierno tuvo que acceder a tres cuestiones planteadas por el bloque como son la eliminación de una partida para la reparación de la cubierta del edificio en el que se encuentra el Museo de la Sociedad Gálega de Historia Natural, también la eliminación de asesorías y dotar de una partida para iniciar el proyecto de mejora de accesibilidad. Así están las cosas en cuanto al ámbito municipal, en titulares otras noticias que también son protagonistas del día. El Concello de Ferrol habilitará la próxima semana una partida para ejecutar las obras de mantenimiento en el tejado de la Casa del Coronel. El secretario de la Sociedad de Galega de Historia Natural, Paulino Gasaya, destaca el importante papel que juega el Museo en la promoción de la ciudad. Las oficinas de turismo atendieron a más de 14.000 personas en julio y agosto, un 40% más que el año pasado. Los que más nos visitaron, los turistas españoles, un 75%. La fragata Blas de Lezo se hace a la mar para formar parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de la OTAN. El buque español se integrará desde octubre hasta diciembre en la Agrupación Naval Permanente, número uno de la Alianza. El alcalde de Ferrol espera que la oposición respalde también el ejercicio presupuestario en el que ya está trabajando el Gobierno de cara al próximo año, el año 2016. El alcalde de Ferrol recordó que en la jornada de ayer la modificación de crédito por un importe de un millón de euros tuvo finalmente el respaldo del bloque, aunque eso sí, el Ejecutivo, formado por Ferrol en Común y el PSOE, tuvo que ceder a las tres cuestiones planteadas por los nacionalistas. Primero, suprimir la partida destinada a la reparación de la cubierta de la Casa del Coronel. Los nacionalistas recuerdan que esa propiedad sigue siendo el Ministerio de Defensa todavía hasta que no se firme el convenio entre ambas administraciones. También eliminar la partida destinada a las asesorías e informes técnicos y, por último, dotar de una partida para el plan de accesibilidad. El Gobierno local cedió ayer a las propuestas formuladas por el BNG a condición para que los votos de los dos nacionalistas fueran positivos y la modificación de crédito de un millón de euros pudiera salir adelante. Así, el Ejecutivo aceptó las tres condiciones de los nacionalistas. Eliminar la partida para la reparación de la cubierta del Museo de la Sociedad de Naturaleza. El Gobierno local realizará igual esta actuación pero con otros fondos. Suprimir las asesorías y estudios técnicos y dotar de una partida este año el proyecto de mejora de accesibilidad. El alcalde asegura que hubo una dilación innecesaria en la aprobación de esta modificación que sólo tiene como objetivo cumplir con las reivindicaciones vecinales y de otros colectivos. Otro de los puntos de debate fue la aprobación de las cuentas generales del Consello de Ferrol del año 2014. El Gobierno se astuvo mientras que el PP votó a favor y el BNG en contra. A pesar de esta abstención, Suárez afirma que no respaldan este documento que incluye las cuentas también de Mafesa y explica los motivos. Simplemente se refleja en números pero que no podemos aprobar porque no eran los nuestros orzamentos porque llevamos moitos anos donde el orzamento destinado al investimiento no se aplica ni se ejecuta por arriba del 50% y por tanto no podemos concordar con esa política. Ahora pide el apoyo de la oposición para las cuentas del 2016 en las que ya están trabajando. Ahora lo que toca es comenzar a trabajar en esos proyectos y confiamos que cada los orzamentos del 2016 haya mayor entendimiento tanto con BNG como con Partido Popular para sacar adiante esos orzamentos. Quiero recalcar la posición leal en un principio de la Consellería de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafred, que sí que supo leer con inteligencia que esto eran medidas en favor de la ciudadanía. Bueno, pues te lo decíamos ya en la anterior información. Una de las cuestiones que puso encima de la mesa el bloque nacionalista que alegó para aprobar esa modificación de crédito era eliminar la partida destinada a la reparación de la cubierta. El gobierno local la ha eliminado de esa modificación, aunque ha asegurado el Ejecutivo de Jorge Suárez que va a habilitar una nueva partida para reparar esa cubierta y evitar inundaciones en esa instalación. En ese Museo de la Sociedad Galega de Historia Natural, uno de los más importantes de Galicia y que sin duda alguna destacan desde las sociedades, se convierte en un atractivo para que los visitantes y turistas se acerquen también hasta nuestra ciudad. La modificación de crédito por valor de casi un millón de euros aprobada finalmente en el Pleno Ordinario del Concejo de Ferrol celebrado ayer, dejó fuera la reforma de la cubierta del Museo de la Sociedad Galega de Historia Natural, una aspiración del gobierno local a la que no se renuncia porque se considera prioritaria y que se retomará en cuanto sea posible. Yo no duvido para nada que el actual grupo municipal vaya a artellar o preciso para que se pueda hacer esas obras, que no son obras de embelecemento y nada, son simplemente de posta en servicio un mantemento preciso e necesario. Faló do tellado, porque as pingueras están ahí, e faló da fachada porque da unha imaxe de Ferrol, un museo que penso que tenga súa gran importancia, un aspecto un poco deplorable, por decirlo de una forma suave. Penso que Ferrol se merece otra cosa. Los dirigentes del Museo de la Sociedad de Galega lamentan que el BNGA no apoyase esta modificación cuando en ella estaba incluida esa reforma y recuerdan que en el año 2007 este mismo partido llevaba al Pleno una moción, resaltando la importancia que para la ciudad de Ferrol tiene esta entidad, que tiene como principal objetivo la divulgación del conocimiento sobre el medioambiente. O palabra ingatido que deixo museo, el 100% para Ferrol. A Sociedad de Galega Historia Natural no queda con nada. Se queda con algo sería una cosa de prestigio, pero nada máis. Entón, sí, estamos traballando por Ferrol e para Ferrol. Todo que se fa en la Sociedad de Galega Historia Natural en Ferrol e para Ferrol, e única exclusivamente para o povo de Ferrol. La próxima semana el Concello podría anunciar una partida extraordinaria para las obras en este edificio. Los socialistas exigen responsabilidades políticas y legales porque la edad de Cabo Prioriño no funciona y sin embargo el Concello de Ferrol y Emafesa han recaudado un millón de euros a través de la tasa de saneamiento. La diputada socialista Beatriz Estallo recuerda al gobierno gallego que la primera visita que realizó Aguas de Galicia a esas instalaciones en Cabo Prioriño fue posterior a la visita sorpresa que realizó el Ejecutivo local en la que descubría que la edad no funcionaba. Los socialistas gallegos exigieron hoy en el Parlamento responsabilidades políticas y legales por la estafa de la depuradora de Ferrol. La diputada y primera teniente alcalde Beatriz Estallo recordó que el actual gobierno descubrió a través de una visita sorpresa el pasado 26 de agosto que la edad no estaba funcionando y que nunca había funcionado. Estallo recordó que la Confederación Hidrográfica entregó la edad de Prioriño a la Junta y Aguas de Galicia aceptó la entrega en el verano del 2014 para después encomendar su gestión al Concello de Ferrol y Emafesa que impusieron una tasa por un servicio que no funciona. La diputada socialista denuncia que ahora piden inspecciones pero Aguas de Galicia hizo la primera visita tras la denuncia del actual gobierno de Ferrol en Común y PSOE. Y ahora descubren también que el contrato de suministro eléctrico se negoció con Fenosa un año después de la supuesta puesta de marcha. Desde Aguas de Galicia insisten en que es el Concello de Ferrol el que tiene que inspeccionar y controlar lo que hace Emafesa para prestar el servicio del edad de Cabo Prioriño y todo el sistema de saneamiento. Finaliza ya el verano y tenemos buenos datos en cuanto al número de visitantes. Según la información facilitada por la Concejalía de Turismo de Ferrol por las oficinas de turismo de nuestra ciudad, son dos, una ubicada en el puerto y la otra en la Plaza de España, pasaron durante los meses de julio y de agosto 14.000 turistas visitantes, un 40% más que el año pasado. Los que más nos visitaron fueron los turistas españoles, como siempre, un 75%. El Castillo de San Felipe se ha convertido junto con la ruta de peregrinación del Camino Inglés en uno de los principales atractivos que ofrece la ciudad a los visitantes. Tras terminas en las vacaciones, algunos los más afortunados concluirán este periodo el próximo jueves día 1, la Concejalía de Turismo de Ferrol hace balance. Por las dos oficinas de turismo, una ubicada en el puerto y la otra en la Plaza de España, pasaron un total de 14.000 turistas, un 40% más que en el 2014. El turismo nacional supone el 75% del número de visitantes, con un incremento de los que vienen de Murcia, Andalucía y Levante. Bueno, el turismo nacional supone el 75% de esas visitas atendidas, frente al 25%, frente al resto que serían visitantes internacionales. Dentro de la procedencia, como decía, los turistas más numerosos, como se puede observar a simple vista, decía Dame, serían los procedentes de Madrid, con un total de 3.064 visitantes atendidos, seguidos de Barcelona, 935, los vecinos de Coruña, 430, Vizcaya, 348, Sevilla, 315. Los turistas internacionales que más nos visitaron fueron los italianos, 550 seguidos de los que procedían de Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Suiza, Holanda, Irlanda y Polonia. Y de fuera de Europa destacan los procedentes de Estados Unidos, Argentina y Canadá. También se ha incrementado más de un 15% el número de peregrinos contabilizados, lo que demuestra el auge que está teniendo la ruta del Camino Inglés que parte de Ferrol. Bruno Díaz destacó también el elevado número de visitantes que recibió el Castillo de San Felipe, más de 17.000, un 5% más que el año pasado. Que amosan que a nosa cidade incrementa o número de visitantes, e tamén información que debe ser analizada para tomar iniciativas e poñer en marcha plans que permitan actuar positivamente na oferta turística a nosa cidade, tanto nas actuacións a desenvolver dentro do noso Consello como aquelas a desenvolver fora no ámbito da promoción. Los turistas se interesan sobre todo por el patrimonio como la ruta de la construcción naval, el arsenal y Navantia, los eventos de la ciudad, la naturaleza y la gastronomía. Asfedro contará de nuevo con la colaboración económica de la Diputación Provincial de Acoruña para poder desarrollar su programa Educando No Lecer, un programa que está presupuestado en 22.000 euros y el organismo provincial aportará 18.000. En las cuatro ediciones ya celebradas a través de esta acción informativa dirigida a los más jóvenes y en lugares de marcha, sobre todo durante el verano, han alcanzado cerca de los 4.000 usuarios jóvenes que han sido informados de las graves repercusiones que tiene para su salud el consumo de las drogas. La Diputación de Acoruña colaborará un año más con el programa Educando No Lecer de Asfedro. El organismo provincial aportará 18.000 de los 22.000 euros que cuesta el desarrollo de esta acción informativa y educativa que se desarrolla durante todo el año, pero sobre todo con más intensidad durante el verano, que es cuando se celebra el mayor número de fiestas y se produce por parte de los jóvenes un aumento del consumo de drogas. Es un programa de prevención en el ámbito de las drogodependencias, en fiestas, en locales donde hay mucha gente y allí es donde se les explica las consecuencias que tiene el consumo de las drogas y cada droga en particular. Asfedro acaba de cumplir tres décadas ayudando a los jóvenes a rehabilitarse. Además de su centro de día, cuenta con las instalaciones del Confurco, un centro de internamiento donde se someten al proceso de desintoxicación. El objetivo final a través de las diferentes acciones formativas es que los usuarios, cerca de 1.200 en la actualidad, puedan reintegrarse social y laboralmente. Aquí lo que se trata no es de decirles que no consuman en este programa, es decirles las consecuencias reales que tiene el consumo de las drogas, sobre todo a la gente muy joven y en fin, el concienciarlos de que las drogas implican luego unos problemas graves en su vida y que lo sepan desde los inicios. Más de un 65% de los alumnos que se presentaron a las pruebas de selectividad durante este mes de septiembre han aprobado, pero lo que van a tener más difícil es poder acceder a algunas de las carreras más deseadas porque ya tienen cerrado el número de plazas. Un 67,65% de los alumnos presentados en fase general de selectividad en Galicia durante los exámenes de septiembre han aprobado, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de Galicia. De los 1.883 presentados en fase general, un total de 1.274 han sido aptos, lo que supone casi un 68%. Entre fase general y específica, había 2.372 matriculados en la prueba de acceso a la universidad. Por su parte, de los 2.372 matriculados a las pruebas del 16, 17 y 18 de septiembre, se han presentado 2.334, lo que supone un 98,34%, según las cifras aportadas por la CIU. Las solicitudes de segunda corrección y reclamación se podrán hacer desde el próximo lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 30 de septiembre. Así, la publicación de calificaciones de la PAU después de la resolución de las reclamaciones tendrá lugar el 2 de octubre. Con todo, buena parte de las titulaciones universitarias en Galicia ya tienen las plazas cerradas. La conciliación de la vida familiar y laboral sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno gallego. Y para poder alcanzar esta máxima, desde el Gobierno gallego han puesto en marcha en la jornada de hoy una nueva guardería infantil en Cambre. La inauguraba el presidente de la Junta de Galicia. En esas nuevas instalaciones revelaba que se pone en valor el incremento de las aportaciones de la Junta de Galicia con ayudas para los menores con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Con la creación de nuevas guarderías, pero también con nuevas plazas, más de 3.827 en las plazas que ofrecen las guarderías de Agaliña Azul. De estas 3.827, 532 se han puesto en marcha este mismo curso escolar. La apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral se pone de manifiesto desde la Junta de Galicia con la puesta en marcha de una nueva guardería en Cambre. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Fejo, recordó que se ha incrementado en un 70% el número de beneficiarios del servicio público de guarderías, con la creación de 3.827 plazas en Agaliña Azul, 532 de ellas en este mismo curso. Nos pensamos que de 0 a 3 anos es un momento clave para a formación do rapaz, a formación con outros rapaces, salir da casa, complementar a educación familiar coa educación na colectividad e por eso estamos convencidos de que o que fixemos estos anos a dedicar recursos públicos para incrementar un 70% o número de plazas públicas de guarderías é unha boa política. En total son más de 20.000 los niños beneficiados por las ayudas para las escuelas infantiles con una ratio de cobertura que se incrementó en 15 puntos y que ya supera el recomendado por la Unión Europea que es de un 33%. 20.000 plazas públicas de escuelas infantiles, 20.000 plazas públicas de escuelas infantiles e por primera vez neste curso vamos a ser que de superar a ratio, a ratio de plaza pública de escola infantil por neno ou nena, a ratio que marca a Unión Europea. Los que tamén retoman la actividad son los tripulantes de la fragata Blas de Lezo que se hace la mar este domingo para formar parte de la fuerza de reacción inmediata de la OTAN. El buque español se integrará desde el próximo mes de octubre y hasta diciembre en la agrupación naval permanente de la Alianza. Es la séptima vez que participa en un despliegue de estas características. Nueva misión para la fragata Blas de Lezo. La F-103 estar para este domingo del Arsenal Militar de Ferrol para integrarse en la agrupación naval permanente número uno de la OTAN hasta finales de diciembre. El objetivo de este despliegue es formar parte de la fuerza de reacción inmediata de la OTAN en su vertiente marítima como contribución y compromiso de España hacia la seguridad colectiva. Es la séptima vez que la Blas de Lezo participa en un despliegue de estas características. En estos momentos la agrupación está compuesta por los buques de Canadá, Noruega, Francia y la fragata portuguesa Francisco de Almeida que actúa además como buque insignia al llevar embarcado al comandante de la agrupación. El contraalmirante portugués Alberto Correia. La Blas de Lezo participará en el ejercicio John Warrior en aguas escocesas y posteriormente en el tridente 15, el mayor ejercicio de la OTAN en los últimos diez años en aguas del Atlántico. También en la operación de lucha contra el terrorismo Activist Endeavor en aguas del Mediterráneo. Además durante este despliegue está previsto que el buque haga escala en Edimburgo y en Belfast, en Lisboa, en Cagliari y también en Estambul. Abrimos una página dedicada ahora a nuestra comarca. La elaboración de los presupuestos del 2016 en Mugardos se ha visto entorpecida por una auditoría ordenada por la intervención municipal debido a la existencia de gastos no contemplados en las cuentas anuales. El alcalde del Popular Domingo de Deus se compromete a aplicar una política transparente en el ámbito económico para evitar este tipo de situaciones. El alcalde de Mugardos, Domingo de Deus, ha asegurado hoy que su gobierno ya trabaja en los presupuestos municipales del año que viene, aunque todavía no se han producido grandes avances debido a que Intervención Municipal ha requerido la realización de una auditoría para comprobar el cumplimiento de las cuentas en vigor. Yo creo que no es baladí esta cuestión y nos va a suponer un esfuerzo mayor para poner las cosas en su sitio, en saber dónde se ha gastado verdaderamente el dinero y dónde están los procedimientos y los expedientes de pago de cosas que no desconocemos ahora mismo en qué momento están. Por lo tanto, habrá que poner luz en donde había sombras y en esa cuestión yo creo que nosotros vamos a comprometernos, como hemos dicho, para que la intervención municipal ponga las cosas en su sitio. El Gobierno Popular se compromete así a aplicar una política transparente en el ámbito económico que vaya más allá de la simple intención de llevarla a cabo. Esto se trasladará al presupuesto del año que viene, donde las partidas vinculadas al gasto social tendrán prioridad. Nosotros ya hemos planteado que los servicios sociales son fundamentales para que nosotros tenemos garantizado que esa gente, que peor lo está pasando en muchas ocasiones, tenga una atención como merece, en eso estamos. Hemos sacado esa lista de espera, no la ficticia que nos decían, sino la real independencia y hemos visitado uno a uno a todos los dependientes y creo que es una consideración tener esa cercanía con la gente que en estos momentos lo está pasando peor para detectar aquellas cosas que sean mejorables, que estamos por mejorar los servicios. El Gobierno Mugardés también pretende el año que viene aprobar ayudas para los emprendedores encaminadas a una rebaja fiscal. El Consejo de Ferrol no es el único que aprueba modificaciones de crédito a punto de finalizar este año 2015 para tener fluidez en el crédito y poder afrontar nuevos proyectos. El Consejo de Ponte de Hume también ha tenido que someter a votación plenaria a una modificación de crédito por un importe de 213.000 euros. Nos parte de esa cuantía irá destinada a aumentar las subvenciones a la Feria Medieval y también al Club Firrete. El Pleno del Consejo de Ponte de Hume aprobó ayer los dos modificativos de crédito propuestos por el Gobierno local. El primer expediente de crédito trataba de transferir 213.000 euros de unas partidas a otras ya agotadas. El objetivo es hacer frente a los gastos corrientes, ya que en las partidas originales no existe crédito para hacer los pagos. La propuesta contó con la abstención de los dos grupos de la oposición y el voto favorable del Gobierno. Por otra parte, se aprobó otro modificativo con cargo al remanente de crédito para poder ejecutar la cubierta del patio nuevo del Colegio Freyjomil, la ampliación de la red de abastecimiento para dos viviendas y para afrontar el pago de una expropiación que se llevó a cabo en años anteriores. En este caso, el PP se abstuvo y el BNGA votó a favor. También salió adelante una propuesta de modificación de las bases de ejecución respecto a las subvenciones nominativas que afectan a la Feria Medieval y al Club Firrete, que ven aumentadas las ayudas. La Junta de Galicia creará un grupo de trabajo con la flota de volanta para avanzar en su organización y gestión. Así lo ha confirmado esta tarde la consellera de Medio Rural y de Mar, Rosa Quintana, quien mantuvo un encuentro con los representantes del sector de Cedeira en el que apeló a la búsqueda de mejores vías también de comercialización de su producto. La Junta creará un grupo de trabajo con la flota de la volanta para avanzar en su organización y gestión. Lo anunció la consellera de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, tras la reunión que mantuvo esta tarde acompañada del secretario general del Mar, Juan Maneiro, con representantes del sector volanteiro de Cedeira, de la Asociación de Volanteiros de Galicia, de la Asociación de Volanteiros del Cantábrico Norte, de la Asociación de Buques de Artes Fijas del Cantábrico Noroeste y de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. En la administración lo que pedimos es un poco de tranquilidad, ser capaces de buscar millores vías de comercialización, darlle más valor a nuestros productos, porque las posibilidades de pesca están limitadas. Y eso es un poco lo que queremos, constituir este grupo de trabajo, ver qué posibilidades hay de mejorar la organización y la gestión. La consellera valoró la reunión como muy satisfactoria y destacó que es la primera vez en la historia que se juntan todas las diferentes asociaciones que representan a la flota de la volante de Galicia. En cuanto al grupo de trabajo, informó de que se constituirá la próxima semana y que tiene como objetivo impulsar la organización de este sector. La administración es consciente de las dificultades que pasa el sector y por eso cada año la Junta trabaja con argumentos para tratar de incrementar las posibilidades de pesca que se deciden en Bruselas para todos los Estados miembros. El Consejo de Narón acogerá este fin de semana una exposición monográfica sobre el pastor alemán, un monográfico organizado por el Real Club Español de esta raza de perros. Se trata del segundo memorial que lleva el nombre de José Manuel Abad y tendrá lugar este domingo en el Paseo Marítimo de Chubia desde las nueve y media de la mañana. El Real Club Español de perro de pastor alemán llevará a cabo este domingo una exposición monográfica sobre este animal en la que participarán como jueces el director de la raza a nivel mundial Lothar Kohl, además del alemán Christoph Ludwig y el español Ignacio Blatt. Uno de los dueños que estará en este evento es Francisco Feal, miembro del Real Club Español de perro de pastor alemán. El domingo podremos ver alrededor de 150 perros exclusivamente de raza pastor alemán, desde cachorritos de cuatro meses hasta perros de cuatro o cinco años que competirán por clases. Están, vienen los mejores perros de España porque dentro de un mes aproximadamente será el campeonato nacional. El evento se enmarca en el segundo memorial José Manuel Abad y comenzará a las nueve y media de la mañana. El lugar escogido para la celebración no ha podido ser mejor, el Paseo Marítimo de Chubia. El inicio de esta gran exposición monográfica estará protagonizado por una suelta de palomas. La anterior edición, la primera edición del memorial, pues tuvo mucho éxito de participación, muy emotiva además por el homenaje al memorial a José Manuel Abad. Pues esperamos que sea una vez más, igual que el año pasado, la mejor exposición de España, donde podremos ver los mejores perros de España. Van a venir perros de Francia, de Portugal. Y espero que sea un éxito igual que lo fue el año pasado. Como alicientes complementarios a esta larga jornada, los que se acerquen a esta muestra podrán disfrutar de churrasco y pulpo a la orilla del río Chubia. Último fin de semana de septiembre. Vamos a ver de qué tiempo vamos a disfrutar. Nos informa, como siempre, Meteo Galicia. Cielos poco nublados o despejados en Galicia con nieblas matinales. Las temperaturas estarán sin cambios o incluso con ligeros ascensos. Y los vientos soplarán del este con intervalos de moderado en el Tercio Norte. En Ferrol tendremos algunas nubes altas por la mañana que darán paso a una tarde de cielos despejados. Temperaturas entre los 13 y los 25 grados y viento muy flojo de dirección variable. Y en nuestra agenda de ocio y de servicios que ofrece el Consejo de Ferrol les presentamos las siguientes actividades. Por cierto, mañana a partir de las 8 y media de la tarde en el Auditorio de Ferrol, concierto de Miquel Erencho. Día Internacional de Persoas Xordas Sábado 26, Cantón de Molins Mercado Solitario 11 de maña, Lectura Manifesto Día Internacional das Persoas Xordas Centro Cultural Carballo Calero Atao 24 de outubro, Exposición Paisaxe Ferrolán Ateneo, aberta inscripción Escola de Teatro Dirixida por Plamen Dichikop Comenzo da Tempada o martes 6 de outubro Martes de Xoves de 7 a 9 da noite Atao 30 de setembro, Exposición de Acuarelas de José Fernández Do 13 o 15 de novembro, Congreso Ferrol Cuba Galiza, Historias Comuns Sargadelos, Exposición Tientos e Tarantos de María Maquieira Centro Cultural Torrente Ballester Ato 29 de setembro, Mostra 120 Anos de Medicina en A Coruña Concellería de Educación, Apertura do Prazo de Inscripción do Programa de Actividades Extraescolares Artellando 2015-2016 Do 15 o 25 de setembro En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día El Consello de Ferrol habilitará la próxima semana una partida para ejecutar las obras de mantenimiento en el tejado de la Casa del Coronel El secretario de la Sociedad de Galega de Historia Natural, Paulino Gasaya destaca el importante papel que juega el museo en la promoción de la ciudad Las oficinas de turismo atendieron a más de 14.000 personas en julio y agosto un 40% más que el año pasado Los que más nos visitaron, los turistas españoles, un 75% La fragata Blas de Lezo se hace a la mar para formar parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de la OTAN El buque español se integrará desde octubre hasta diciembre en la Agrupación Naval Permanente, número uno de la Alianza Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.teoferrol.es y también en nuestro canal de Youtube ver otros de los programas emitidos Disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes en Televisión de Ferrol Buenas noches ¡Gracias!